El visa la sol para, eso nunca había Yo había vivido todo que todo a veces acabó He couldn't have a married had to the hot To know the whole, him to the mahistah, el que la mahistah soy yo Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe como prego Veinte años seguimos invicto, en esto yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo, baby aquí no hay break Yo lo saben, que cuando me pongo para esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno La otra la dejé por tiki, en una caravana y dice, mira, ya va Nikki. La baby en Miami, toda le puse su hiki. OG como Mickey, tengo una cubana y a esa yo le digo kiki. Ya me dice, do you love me? Pero cuando está horny, pide que ese booty con el mío se lo adorné. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa. El visa la soltó y eso nunca pongo a vivirlo probó y se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se jodió. Pero no es de la mata y de la mata se dio. El visa la soltó y eso no cazó, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se jodió. El polvo en te la mata, el que la mata soy yo. N-I-C-K, Nicky Jam, I'm the king of the flow, I'm killin' it slowly. All you motherfuckers that know me, I thought of this game. All you rookies, bakers, you owe me. Oh, I'ma leave your face, God like Tony. Montana, tú quieren dinero, tú quieren la fama. Montarse en un Bugatti, comprar un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana. El visa la soltó y eso no cazó, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se jodió. El polvo en te la mata, el que la mata soy yo. El visa la soltó y eso no cazó, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se jodió. El polvo en te la mata, el que la mata soy yo. ¡Suscríbete al canal!